La Girarda La Girarda La Girarda La Girarda Botella Y Búcaro fino De la Rambla Y en el calor de la siesta Que bien suenan los fragones Son igual que goterones de azúcar, cande y de menta Ropa, sombrero, papel y libro Y a los muebles viejos que venden Que la pareció fe, una pura maravilla Que hasta pa' compra papel Y era ensalero en Sevilla En las entrañas de Asturias Cerquita de la montaña Fabrico yo mis caramelos Para venderlo en España Los lleva los de limo Los de gallito posada Y Vicente Pasto Comprarle los caramelos Si quiera por el pregón Y Sevilla entre sus torres Es igual que una sultana Es igual que una sultana A la que dan vasallaje Desde el bronzo de sus trajes Las voces de las campanas Que al repicar oración Parece que hagan son Por seguir y de agitar Por seguir y de agitar